¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Buen brazo! ¡Buen brazo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Por abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Listo! ¡Volvés! ¡Eso! ¡Buen brazo! ¡Ahí va! ¡Notable! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Recojo! ¡Eso, Chiquito! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Tomita! ¡Dale! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Será una! ¡Listo! ¡Bien! ¡Ya, Fede! ¡Ya, Fede! ¡Ya, Fede! ¡Bien! ¡Eso, Federico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toca! ¡Eso! Y explicále, mostrále, mostrále, mostrále ¡Eso! ¡La última con el Fede! ¡La última con el Fede! ¡Vamos! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡No bajen! ¡No bajen! ¡Dale Papá! ¡Eso! ¡Ba, va! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pá, mantela! ¡Eso! ¡Montala! 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 ¡Ahí también! ¡Dale! ¡Sigo! 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 ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Bien! Ya, ya, ya agarra balón, dale, 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 eso, bien. Dale, ahí va, ahí va. Sí, ahí con esa, no importa si no va justo a ver. Eso, ahí va, ahí va. Eso, bien, ya pelota en el tras. Eso, eso, dale, intento meterle ahí la pelota. Bolíos que quieren ser profesionales. Dale, como no le van a poder pegar mi altura. Dale, va, buena, cae con ella, peli, bien. Ahí, ahí, eso, agarra, muy bien, Tonga. Sí. Eso, vuelve. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. No dudes, arquero. Eso. Y ahora vuelve al centro. Va. No, si tenés para agarrarla, agarrarla. Si es para agarrarla, por más que el trabajo sea puño, si me viene para agarrarla, agarro. El puño es para cuando no... Sí, bien peli, va. Sigue arriba de ella. Sí, cómelo. Eso. Muy bien, Feli, muy bien. Volve al centro, tranquilo, armate, armate, armate. Y ahora al centro. ¡Vol! Bien, ya. Puta madre, Leo. Va de vuelta, Feli. Va de vuelta. Va. Y arriba. Está bien, está bien. Pelota. Un poquito bola. Cuento. 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 Ahí va. Por abajo. Lo mataste. Sí, arriba. Eso. Bien. ¡Voy! Volve, volve. Arriba. Buena. Achicá. Buena. Bien. Bien. Sí. No importa. Dale otra. Dale otra. Buena. Ya tunga. Ya tunguita. Seguí para adelante. Tunga no te hunda. Va. Sí, arriba. Buena. No te hunda. Vamos a la pelota, Feli. Vamos a la pelota, Feli. ¡Ay! Eso. Bien. Mirá. Justito acá el rebote para el medio. Buena eso. ¿Te parás? Ahí va. ¿Qué pasó? No te hunda. No te hunda. Achicá. Buenísima. Eso. Aguantá ahí. Aguantá ahí. Sí, arriba. Se te mete. Ojo. Ojo. Bien. Volvés. Va. Arriba. Y achicá ahora. Bien. Bien. Se ha pegado, Pancho. ¡Rápido, Fede! Eso. ¡Ale, Fede! ¡Ale, Fede! Ya. ¡Ya, Fede! ¡Ya, Fede! Eso. Ahí va. Ahí va. Sí. Buena. Agarra, arquero. Eso. Arriba. Arriba. ¡Ay! Sí. Y volvés. Acá conmigo. Ah, ¿dónde iba? Bien. No importa. Arriba, centro. ¡Dos! Bien. Volvés. Volvés. Arriba. Y achicá ahora. Ahí. ¡El rebote! Bien. Bien. ¡Uy! Eso. Bien. Vuelvo. Vuelvo. Ahí va. Arriba. ¡Uy! Bien. Centro. Volvés. Volvés. Va, va, va. Eso. Y achicá ahora. Para el muñeco, Fede. Eso. Para el muñeco. Jesús. Va, sol. Vas a hablar muy rápido. Dale. Ahí va. ¡Eso! Bien. Agachá. 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 Resolví la punta como real. ¿Qué pasó? Dale. No, nada. Nada. Ahí va. No, pero... No, pero... No, mira yo. No, mira. No, ya. Ah, bueno. Está. Dale. Dale que está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Mira, acá. No se escane. No se escane. Va. ¡Bajá! ¡Mano! ¡Bajá! ¡Bajá las manos Santiago! ¡Bajá las manos! ¡Baj! ¡Ya! ¡Bantiene! ¡Bantiene! ¡Bantiene esa mano! ¡Bantiene esa mano! ¡Dale! 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 ¡No piensas! ¡Comm! ¡Bajá! ¡Será! ¡Bajá! ¡Bajá las manos! ¡Bajá la mano! ¡Bajazo banka! ¡Bajá los dos! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Posiciónrate! ¡Posiccionante y después salir! ¡Dale! ¡Me explico en el saño! ¡Me reflejuio y ataco lateral! 3, 2, 4 a cada lado, vamos. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Adentro el muñeco! ¡Vamos, Chino! ¡Adentro el muñeco! ¡Ahí! ¡Despegate, despegate! ¡Mire ese suelo, P! ¡Ah, posicionate, Pancho! ¡Estás haciendo un ejercicio de correr! ¡Yo no quiero que corras, Pancho! ¡No quiero que corras! ¡Ataque! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Dale! ¡Va! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ancho! 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 ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Mire ese piso! ¡Más ancho! 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 ¡Ahí va! ¡Eso, Chino! ¡Buena, Chino! ¡Dale! ¡Va! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Ahí va! ¡Bien para la mía! ¡Sí! ¡Buena Santi! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ancho! 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 ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡No importa! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos a todos! ¡Eso! ¡No hay! ¡Ah, sí no! ¡Vale! ¡Abrichito! ¡Abrichito! ¡Santa! ¡Ya esta del medio! ¡Eso! ¡Rápido Chino! ¡Esto! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Y los andamos! ¡Eso! ¡No importa! ¡Está bien! ¡Dale! otra vez a la derecha que no caiga el ritmo baja aquí toca que no caiga el ritmo aplica arriba baja, baja, baja ese culo 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 ahí va eh seguro eh esta muy arriba dale, dale vamos a darle velocidad la mano va 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 acá, 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 acá el culo baja el culo baja el culo baja, baja arriba velocidad movete eso si, movete la pantalla eso claro bien Pancho bien Pancho eh muy bien la segunda tenes que sacar los pies en la primera ahí hagan una si quieres moverte no Fede salí Pancho salí de ahí no, no, pero está bien Pancho si no querés no te muevas ah aguantá nomás dale eso bien bien ponetele ponetele yo me muevo dale si perdón, perdón puede si, arriba arriba de ella que linda Federico eh leo me va así eso dale toquita dale toquita va si, arriba de ella anda al otro lado ah mirá el Pancho el Pancho el Pancho la ruta dale 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 ahí va no gol dale no ay que fácil esa pelota dale dale si pantalla no tiene adelante si buena va a mejorar no, no el alco ya es dale 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 Dale, dale Fede Eso, ahí va Eso, por estalo Buena, Fede Dale, te está a punto de desgarrar Santi no le da moli Eso, ahí va Eso, ahí va, aguantá Aguantá, aguantá Dale, dale Dale, dale Dale Feli Eso, agarrá Agarrá, agarrá Dale, eso Jóvene, eso, ahí Jóvene, jóvene ¿Por qué se le mete? No, claro Eso, bien Sí Ojo Ay, que no Ey, ey Dale, que sigue Dale Eso, dale Me parás los pies a ti No importa Vení, vení Eso, aguantá, aguantá Aguantá Estás regalando el primer palo Gracias Eso Bien A ti Me vuelvo a controlar Abre Hasta a propósito Dale Dale Hasta que te acotuste Dale 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 Abrí 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 Eso, ahí va Buena, chiquito No hay vuelta Patrón ¡Cierto!